Aplausos 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 Ya sabes ¿Marda, qué harías Si mi alma se volviera ¿Marda, qué harías Que tu amor para mí es real? ¿Marda, qué harías Que tu diría Si yo me lo hejía Si yo me lo hejía De la verdad Ya no te podrías Me lo hejía Simplemente Dime que te amo ¿Marda, qué harías ¿Marda, qué harías No, de lo que hay ¿Marda, qué harías ¿Marda, qué harías ¿Marda, qué harías Da-da-da-da-da-dee-da Ahora que intento hablar con ti y hacer que te entiendas All you have to do is close your eyes and just retouch your hands And touch me, hold me close, don't ever let me go More than words is all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say that you love me Cause I'd already know What would you say if I turned those words away Then you wouldn't have to say that your love for me is real What would you say if I turned those words away Then you couldn't make things new Just by saying I love you And you wouldn't have to say that your love for me is real Thank you